Yo creo que una de las características fundamentales de lo que se abrió en el 2003 y que quizás eso hay que ir a buscarlo también en la ruptura del orden neoliberal a finales de los 90, con la crisis del 2001 y sobre todo con la irrupción de Néstor Kirchner es la recuperación de nuevo de una capacidad de sentirse parte activa de la historia del pueblo argentino, de volver a nombrarse como pueblo y ya no como la gente en abstracto como si todos fuéramos la gente cuando sabemos que cuando se dice la gente se habla de los buenos vecinos de las zonas acomodadas de la ciudad, sino el pueblo como multitud, como historia popular, esto creo que tiene que ver con la recuperación de la política, con la recuperación de la memoria, con la política de derechos humanos con la apertura hacia América Latina, con la transformación estructural, económica y con la voluntad, por eso hacía mucha insistencia, en la voluntad de quebrar una inercia una decadencia y creo que la mejor expresión de esa voluntad rezadora fue Néstor Kirchner. A principios de noviembre se generó un enfrentamiento con los especuladores del dólar que hackean en combinación con los medios al sistema cambiario legal de nuestro país o sea que se planteó una actitud de búsqueda de ordenamiento y transparencia del mercado cambiario. Se terminó con todos los coleros, los especuladores que iban a comprar dólares a nombre de otros y después los vendían en el mercado negro, se avanzó fuertemente. Digo esto porque por entonces en todos los medios también salió que se venía el fin del mundo, que todo el mundo iba a sacar la plata, que nos íbamos a quedar sin dólares, que este era un gobierno terrorista, etcétera, etcétera. Lo que se hizo fue ordenar y transparentar en ese momento el tema de la compra y venta de dólares fundamentalmente en el centro de la capital federal. Rompiendo el cerco mediático que vivimos cotidianamente, desde afuera evidentemente se aprecian otras cosas, quizás es esto de que de lejos dicen que se ve más claro. Entonces me parece que algunos países al no estar sujetos por esta especie de enorme dictadura mediática que nosotros sufrimos cotidianamente, pueden estar libres como para poder evaluar comportamientos reales de países como el nuestro y justamente algunos quieran copiar las mismas soluciones que se han implementado en momentos de tremenda crisis como fue el 2003 y realmente comparando el momento actual con muchos países europeos en este momento, Grecia es uno de ellos sin duda, y que ellos justamente, había algunos grupos políticos que estaban justamente pidiendo una solución a la Argentina y muchos están viendo así. realmente hace ver, tomar en cuenta que justamente no fue la decisión más inadecuada la que se ha tomado en materia económica como nos hacen creer justamente los grandes titulares.